Música ¡Sí! Bueno, por fin llegó el Tour de Guacho, ¿vale? Yo estaba súper pendiente de ir este año porque solo he ido una vez, fui en 2022 y ya este año yo iba con la mentalidad de hacer un PR, o sea, tratar de bajar el tiempo del 2022 y bueno, me fui, llegué tarde a la Alameda y cuando estaba ahí no había nadie, habían como 10 personas solamente lo bueno fue que ellas sabían el camino por donde se habían ido, así que yo los seguí y logré empalmar con el pelotón principal que estaba camino al peaje de Guacho de allí seguí con el grupo hasta el peaje ¡Ja, ja, ja! Bueno, por esta parte hubo una especie de choque, vio, no lo alcancé a grabar pero creo que se cayeron unas 3 personas más o menos y bueno, yo me tuve que abrir hacia el lado, por eso estoy en el camino izquierdo ¡Gracias! ¡Gracias! Este año no paré en el peaje de Ancon, sino que seguí de frente. De una vez en la variante comencé a escalar, pero la vez pasada sí habíamos parado en el peaje una media hora más o menos. Y mientras subía vi un montón de gente que despinchó, estaba ahí parada. O sea, había unos que era porque ya estaban cansados y otros que tenían cadencia baja, entonces se iban quedando en el camino. Porque esa es la primera trepada más dura de la ruta Huacho, lo que es la variante. ¡Gracias! 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 Ahí seguimos trepando, trepando. Ahí llegué a la cumbre donde generalmente las personas se paran a abastecerse y eso. Este año seguí de frente igual, no paré allí y lamentablemente no pude grabar el descenso. O sea, no sé qué le pasó a mi cámara que yo estaba grabando, pero cuando saqué el archivo no tenía nada. Entonces no pude grabar nada del descenso de Pasamayo como tal. ¡Gracias! 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 Un montón de camiones, eso es lo que no me gusta. Hay que venir con cuidado por acá siempre, si es posible en grupo. Yo porque como es el tour de Huacho, pues vine, pero casi nunca vengo por acá solo. Sí, vale, tal cual. La Panamericana Norte es bien peligrosa, o sea, aparte de cualquier cosa que... De la inseguridad y eso, es el tráfico también, o sea, hay más trailers, las combis como que no respetan mucho. Entonces yo evito siempre ir por esos lados, a menos que haya alguna salida grupal y me pueda unir. ¡Gracias! Cambio de batería en la riva, la batería en mi cuerpo va a ocupar, eh! Vamos a empezar una... ¡Nada! Yo soy profigo. ¡Oh! ¡Ahí está! No, no. No, no. Esta es la última parte de la ruta. En el mapa se ve todo derecho, todo plano, pero en realidad subidas, bajadas, subidas, bajadas. Bueno, ya creo que si hago PR porque falta poquito, faltan 22 kilómetros con todo. Ya ese es el peaje de Guacho. Ya uno cree que está cerca, o sea, sí está cerca, pero todavía falta un tramo importante. Y una subida larga que es la que luego viene a la bajada que te lleva al desvío, a la salida para entrar a Guacho. Pero sí, del peaje hasta esa parte hay un tramo más o menos retador. ¡Gracias! 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 Al final fueron 5 horas y 8 minutos el tiempo total de la ruta. Y fue de verdad que superé mis expectativas. El año 2022 había hecho 7 horas y media más o menos, con paradas y todo. Y dije, no, este año voy a hacer PR, pero no pensé que iba a bajarle 2 horas y media. Porque el tiempo total con parada y todo incluida fue 5 horas 8, en promedio de 28 kilómetros por hora. Fue genial de verdad ese PR. Está Cristian, después de tanto tiempo que no lo veo, está Cristian ya con su braves. ¡Qué bonita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El mes, otra vez, bueno, a los años, mamá. El Mauro, quizás, para Mauro. Vamos a recuperar aquí. Gracias. Gracias. Y bueno, aquí termina el video de la ruta Guacho. Excelente, de verdad todo. Muy, muy bueno. Felicidades a toda la gente que completó, que participó de este tour. Qué bien chévere, de verdad, la ruta estuvo genial, genial. Y si el video te gustó, fue de tu agrado, te agradezco como siempre tu like y que te suscribas. Voy a seguir subiendo videos de rutas en bici, de los eventos. Se viene por ahí un tour Kanta, que Dios mediante vamos a participar ahí también. Y bueno, a seguir rodando. Un regalo. Verga, pero... No hay ni una bonita. Ahí igual todavía, todavía quedan. Sí, sí.